Compañeros amigos televidentes, ante la nota presentada esta mañana por nuestro compañero Germain Cumberbatch con la diputada Rodríguez, donde se muestran las necesidades que pasan residentes del distrito de Arraiján, conversamos con el ingeniero encargado en este distrito, el ingeniero Lennan, quien nos habla sobre la problemática que se da en este sector donde reside la diputada. Escuchemos. Estamos revisando todo el área mencionada y hemos estado revisando todo el sistema y hay lugares que tienen agua. Hay lugares que tienen. Ella como está en la parte más alta, el área es más irregular. Hemos estado trabajando sobre eso y tenemos un plan de emergencia. Ya está incluida dentro de ese plan un tanque de agua que nunca se instaló, está en las bases de concreto, nunca se instaló. Esta administración, si Dios quiere, se va a integrar un tanque y con eso vamos a tener un paliativo. El ingeniero Lennan también se refirió al problema que afrontan otros lugares dentro del distrito de Arraiján cuanto al suministro de agua potable. Estuvieron un inconveniente. Esa organización no ha pasado a LIDAN. Sin embargo, LIDAN no ha parado. Hemos estado trabajando al 500%, dando 24-7. Hemos estado trabajando con la Junta Comunal de Emperador y hemos decidido... Ayer reparamos un daño que había una barrera nueva. Encontramos un daño tremendo en la entrada. Ella todavía no ha pasado a la red de LIDAN, pero LIDAN siempre dando la cara. El ingeniero también se refirió a algunas posibles soluciones que se buscan para tratar de solventar esta situación que se viene presentando. Escuchemos. El ciudad de Arraiján es el distrito que más ha crecido a nivel latinoamericano. Desde México hasta la Patagonia sabemos que ha sido algo enorme. Y la planificación no fue llevada a cabo. Tenemos una demanda que supera la oferta y tenemos que ver cómo vamos poco a poco. Tenemos una planta que se está construyendo, que si yo quiero va a estar dentro de un año y medio o dos años, que debió estar lista hace tiempo, pero bueno, no se estuvo, pero estamos ahora mismo trabajando en eso. Compañeros, esta es la información. Retorno a los estudios con más del noticiero. Adelante.